Con el objetivo de reducir la saturación en los hospitales, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado el programa Hospital Virtual. Para hablar al respecto, agradecemos que se encuentre vía Zoom a Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del C5. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Platíqueme de este programa, ¿cómo es que se lleva a cabo? ¿A dónde se tiene que hablar? ¿Cuál es el ABC de todo esto? Perfecto. Les comento. La idea, como comentaron durante la presentación, es en principio liberar camas de los hospitales a través de dar o de proporcionar atención en el domicilio, atención temprana en el domicilio, pero emulando la atención que recibirían los pacientes en una cama de hospitalización general en cualquiera de los hospitales COVID que tiene la red de hospitales del gobierno de la Ciudad de México y el resto de la red de hospitales. ¿Cómo se accede al servicio? De manera muy sencilla. Simplemente con una llamada al 911 de la ciudad, si la persona cuenta ya con un examen positivo de COVID, con un examen positivo de COVID en alguno de los laboratorios autorizados o en alguno de los que ha tenido en alguno de los kioscos del gobierno de la Ciudad de México y cuenta con alguna de las características, o más bien, cuenta con las características que nosotros consideramos que le permite recibir el servicio en domicilio, que no lo pone en riesgo, que son, por ejemplo, que su saturación no haya bajado de 35%, que tenga una edad inferior a los 60 años, que no presente comorbilidades descontroladas. Entonces, cuando cumple con esos criterios, un médico de 911 que realiza una videollamada con él y con su familia determina que es susceptible de incluirse en el programa, se le plantea la posibilidad y si la familia está de acuerdo, se le enrola. Una vez que queda registrado en el programa, tiene que esperar entre una y siete horas a que tenga el primer contacto del equipo médico en su casa. Y lo que va a suceder a partir de ese momento es que se va a hacer una evaluación, bueno, primero tendrá que resolverse lo administrativo. La persona que llegue a su casa verificará que efectivamente cuente con el comprobante de positividad. También verificará la derechohabiencia que tenga el paciente. No condicionamos, por cierto, a ninguna derechohabiencia. Es un asunto meramente administrativo. Tenemos enrolados en el programa gente con derechohabiencia del Issste, del IMSS y sin derechohabiencia declarada. Después de eso, tiene que verificar, o más bien, una vez que haga la validación del médico en el sitio, se le indicará los estudios que se tendrán que realizar. Todos los estudios de laboratorio, incluyendo la placa de tórax, se realizan en domicilio, todo es a través de equipo portátil, de manera que el enfermo ya no tiene que salir de su domicilio una vez sea enrolado en el programa. Si va a necesitar oxígeno en domicilio, también se le proporciona directamente. Si va a requerir medicamentos, no solamente para la atención de COVID, sino también para las comorbilidades que pudiera tener, en ese momento se hace la receta y se le entrega también sin costo, por supuesto, a ninguno de los procesos. Y si desafortunadamente la evolución del paciente se hace peor, el traslado al hospital y el lugar en el hospital también lo proporcionamos nosotros, todo con costo cero para el paciente. Oiga, coordinador, me preocupan dos cosas. Uno, ¿van a ir al domicilio de la persona que tenga COVID-19 hasta que tenga una saturación de 35? No, 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 85. Ah, es que se entendió 35 y dijimos, no, pues ya eso ya es... No, 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 35 de hecho no es compatible con la vida. No, 85 y solamente, y ese es el punto mínimo. Cuando tiene una saturación por debajo del 85, el protocolo es de trabajarlo como una emergencia médica. 85, ok. Y el horario de llegada, o sea, vaya, el rango que ustedes tienen es que puede llegar el personal de una a siete horas. O sea, ¿eso se puede tardar? Sí, de una a siete horas es el tiempo que tendrían que esperar para que llegaran y se estableciera, digamos, el esquema de hospital en domicilio. Ok. Coordinador, buenos días. Le saludo a David Medrano de este lado. Oiga, entiendo entonces que puede existir la opción de al menos tener la capacidad, o más bien cuánto es la capacidad, conociendo este brecho de tiempo, al día cuánta gente se puede atender con todo este tema, con el de los estudios, con el de ir a hacer todo el tema. Porque me llama la atención el tema de las resonancias magnéticas, ¿no es una cosa sencilla para hacerlo a domicilio? No, la resonancia no se hace en domicilio. Es una radiografía, una placa de tórax. Placa de tórax. Sí, no, hasta donde sé todavía no tenemos equipos de resonancia magnética portátiles, pero la placa sí se realiza en domicilio. Si es necesario, por cierto, eso también es importante, si es necesario hacer la resonancia, también está incluida, pero eso sí tienen que sacarlo del domicilio. Ok. ¿Y cuánto se puede atender? Esa es una excelente pregunta. Bueno, el programa está pensado para poder atender durante todo el proceso, durante todo lo que dure, los meses que sean necesarios, hasta 6.000 pacientes. ¿Cuántos tenemos en este momento? Bueno, por el programa han pasado 663 pacientes hasta el día de ayer, de los cuales 313 están todavía activos, es decir, todavía no han sido ni trasladados a un hospital ni han recibido el alta médica. ¿Cuántos podemos atender por día? En promedio estamos alrededor de 30 pacientes por día, son lo que el esquema puede absorber en este momento. Como verán, estamos hablando casi de 350 camas por día, es básicamente como un hospital COVID de mediano a grande. Ok. Oiga, coordinador, por último, ¿los teléfonos a donde se puede comunicar la gente que necesite este servicio? 9-11. Todo lo estamos canalizando a través del 9-11 de la ciudad. Lo único que tienen que hacer es marcar al 9-11, ya sea que refieran directamente que les interesa el programa o simplemente que tengan un enfermo COVID en casa y estén llamando para buscar atención. Van a ser canalizados con un médico, el médico va a realizar el tamizaje. Si nos están haciendo la llamada desde un teléfono inteligente y nos dan el permiso de tener acceso a la cámara y al micrófono del teléfono, desde el 9-11 un médico calificado va a hacer la videollamada, va a hacer la evaluación. Y como les comentaba, si está dentro de los rangos de este protocolo, se les va a ofrecer el servicio y si están de acuerdo, estarán enrolados. Ok, entonces que hablen al 9-11 y digan, quiero el programa de hospital virtual y entonces ya se hace todo el seguimiento. Es correcto. También insisto, que ni siquiera conozcan el programa y solamente estén llamando porque tienen un enfermo en casa y están buscando apoyo. Si cae dentro de los parámetros, el médico de 9-11 se los va también a indicar. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Manuel García Ortegón, Coordinador General del C5, por esta información. Y por supuesto, esperamos que tenga mucho éxito porque hay gente que en realidad lo necesita y no hay hospitales, muchos hospitales al servicio. Que tenga muy buen día. Gracias. Muy buen día. Gracias por ayudarnos a difundir. Igualmente.